Y ya gente, no, este mapa 3 Yo me inclino por el equipo de Infinity Ojo, Cacigo, para Budota, no hay nada, que sangre Interesionamos al Cacigo, para Budota Y al final, el Cacigo, perfecto La Furblot, será para Michael en la parte superior Mientras que Smiley Knight retrocede En la parte del medio, Faker, bastante Cacigado Van a dejarlos en runa, ojito con Faker Lo regresan, el tornado Es el kill para Knight Puede meterse con el Reflection, ojito Porque lo mierda y recibe daño, y Cacigo Se mete con el Solo Ascension de la cara Bastante daño para Lumiere, que trata de aguantar El Cacigo para Lumiere Es el kill para el V6 A Walcox, va a traer a Sound El Cacigo de Gardic, al final Va a caer Gardic en manos de Illich Es el Double Kill para Illich en la parte inferior Ojo Son tres en la línea del centro Y ahora el tornado con el IMP El Cacigo para Faker, llega hasta Knight En la parte de mid Los enchos en el Cacigo, perfecto Rolling Ball dentro de la cara Es el kill para Knight Y Slatens va a aguantar el asedio Y caen dos en la línea del medio Faker junto con Gardic Le llega el Courier Y va a completar su Vanguard Para romper estructuras Para aguantar todo el asedio Ojito Llega Snap Esa es la parte superior Vitalik, que rato cede Y call Snap IMP Tiene por ahí cuatro cargas en el otro Rato cede Vitalik Pero al final recibe el Cacigo De Smiling Knight Es el kill para el V6 Es el bielo ruso Es a Faker que ya conecta con la botita Abajo Lumiere Te van a encontrar Activa los Cops Ahora Gardic en problemas Yomanete Gris Con el Rolling Ball dentro de la cara Es el kill para Illys En la parte inferior Y cuenta con el solo de la quest Como siguen en la parte inferior Rolling Thunders Y ahora por parte del Pangolier El castigo para este jugador Al final cae En manos de Vitalik Es el kill para el Darkseer Botas Arkane Para Vitalik Las que abajo Gardic mueren En manos De Slatems Los TP defensivos Por parte del Trueno Ojito Ball para atrás Ball réplica Por parte también de Vitalik Hay un La Cronosfera Y el castigo para dos Quiere pelear el equipo de Thunder Y al final retrocede Quizá el miedo del Thunder ¿No? Utilizarán el portal Utilizando el castigo para Gardic Que se mueve en la parte de arriba En manos de Slatems Mientras que el Pangolier De Kerr Retrocede Vamos con Vitalik Que aguanta demasiado Tiene esa Vanguard Junto con las Akimbus 12 cargas De la Majuwan Y también las Raindrops Para aguantar el daño mágico Mientras que Gardic Nuevamente Y esa vez cae En manos de Knight Vale y por eso Tier 1 En la parte inferior En manos El equipo del Trueno Que justamente Buscará Esa torre Para que caiga Con eso Soulbind Mientras que Gardic Nuevamente Gardic Que está Bajo con Vitalik Le colocan el Surge Retrocede ahora Van a buscar Por ahí Slatems En la parte inferior El Tornado El Call Snap Vamos a utilizar Víos Sigo Para el jugador Vitalik Va a perder la vida En manos De Slatems Que se quiera En la parte de abajo En manos De Slatems Pero lo más importante Será Lumiere Que se encuentra Ya con la Manta Y luego Con la Dragonlance Pero con Faker Que farmea Y la Runa De Regeneración Aparecerá En la parte superior Mientras que Slatems Ya cometió la B Se le irá por una Maydas Ojito Que en la parte de abajo Pero puede ser Perfecto Factorizando Con el Hookshock Para atrás Quieren buscar a Gardik Que al final Nuevamente Va a perder la vida Gardik Por abajo Más adelante Del Tornado De Slatems No le cae a nadie Se mete con todo También Knight Nuevamente Una muerte más Para Gardik Con un Knight Lo van a silenciar Rolling Down Del Pangolier Por su estado Factorizado Con el Bacon Y ahora Wall of Replica Pizzle Fred Activado Ve lo que sigo Para Knight Es el kill Para Faker Que activa el polvo Mientras que Lumiere También llega Mientras que Lumiere También llega Justamente Lumiere Y ya le llega Es el Travolence Porque Thunder Buscan en la parte superior Lo vieron Al hielo ruso El Cacigo Para él Un golpe Nada más De Faker Y al final Cae Y en Pico El Snap El Survive Ese Hookshock No le cae a nadie Y el Cacigo Para justamente Faker Con el de Frim Blast Pudota Que encima Recibe el daño Va a caer También Michael En manos El Equipo Del Trueno Buscando Por todos lados Del mapa Y ahora Gardik Nuevamente Va a caer En manos Y Ex-A-B De Slatems Con el Tornado Es el Medo Kill Para Slatems Es un 3x1 El Intercambio A favor Del Equipo Del Trueno Que se lleva 1500 de Oro Coloca el Cendre Utilizará Ahora El Cacigo Con el Hookshock No le cae a nadie Otra vez Gardik Con el Baking Y el Wall of Réplica Por parte del Pangolio Con el Rolling Town De lo cancela El Phantom Un beso activado Para Gardik Concede Ahora El Equipo De Infinity Va a caer Garry Junto con Michael Y Thunder Y Thunder Que sigue Llevándose A uno tras otro Al menos Faker Se va a llevar A ese Evil Spirit Ojo que abajo Buscar el Royan Rolling Town Verde Pangolier La BKB de Knight Mientras que Faker Paca el Faker Se ha silenciado Faker Al final Smile y nalgas Ola BKB Y el Royan Será para el Bielo Ruso Tiene que Empezar a buscar A Lumiere Que está Primer puesto Ahora tenés 17500 de Oro Lumiere Una máquina De Farm Acá abajo Comienza Thunder Me escucharon A romper la tierra Dos de la parte Inferior Esa torre Va a caer Sin ningún problema Para Knight Completa muy cerca También la manta Pero le falta Ítems Rolling Thunder El Pangolier Buscará Ahora con todo Mientras que Rolling Thunder Con parte del Pangolier El Cacigo Para Justamente Es Budota Que va a caer Sigue rebotando Perfecto El Cacigo Buscará Ahora Lumiere Junto con Vitaly Activando los recursos Para atrás Con Rolling Mulder Del jugador Knight Ahora Fake Con el Lotto Para atrás Buscará El equipo De Thunder Por la parte Inferior Con esa Lotto Regresa todo Por un lado Y por el otro También te cae Knight De Inmanos De Gardik Mientras que Lumiere Espera pacientemente Hay visión De él Buscará Con todo Es Latem Reto Cede Ya lo buscaron Por Perfection La meta Perfecto Esquiva Ahora La Cronósfera Buscará Con todo Esuelto Con el Beigen Pero Lumiere Aguanta demasiado Ojito Que Lumiere Sigue pegando Y consigando Con la copia El Akron Denay Y Rato Se da Ahora El Bielorruso Los silencian Y los queman Los que sigan Se va a caer Con toda la manta Y ya le queman El Mana Es el que Para Lumiere En la parte Inferior Y el equipo Infinito Se lleva A tres Integrantes Junto con La Catapulta Con la Cronósfera Y van a comenzar a apoyar En la parte De abajo Cae la Tidger Dos Ojo con el Tornado Deslate Lumiere Que pega Lumiere Que casiga El Silver Es con el Rolling Thunder El Pangolio Es el Badback De justamente Gudota Que regresa A la vida Rolling Thunder El Pangolio Que sigue reboteando Cerra nueva la partida Minuto 35 El Rolland Que cae Para Smiley Knight Que no tiene daño Rolland Denegado 37 minutos Y con una vida El Velo Rosso Que no tiene Wayback 11 19 Ojito Con el Rolling Thunder El Pangolio Se mete con todo Con el Jax Que va a llegar A la Crona El casivo Para Faker Faker Que cae En manos De Knight Ojito Con el Asgual Y ahora la BKB Por parte De Lumiere Rato sube El equipo De Infinity Ojo Con el Dar Portray Por parte De esta copia De ilusión Hasta pero Mamá Y con la parte superior Es el kill Para Slatems No van a encontrar A Knight Ojito Con el polvo De la revelación Se mete con el Jux Que el Reflection Ha activado El casivo Ahora con el Rolling Thunder El Conte Del Velo Rosso Al final El Russo Con la BKB Reducida Con el Tangual Se va para atrás El equipo Del Trueno Va a buscar Ahora Reducide Se mete con todo Ahora Lumiere Le colocan La Crona Activa la BKB Le colocan Todas las gemas Son Lumiere También por parte De Vitelli Al final Lumiere Aguanta demasiado Ojito con Lumiere Que tiene que colocar El Thunder Está ralentizado Se mete con todo Faker Va a caer Lumiere En la parte superior Y le colocan Las gemas Y los recursos Al final Cae Faker Junto con Lumiere Buena ejecución Del equipo De Thunder En la parte superior Y retorcele Ahora Infinity Con el Rockefeller Vieron a Garda Se mete con todo También posiblemente Ojo El asedio Paranay Le colocan Mises Flair Tiene mucho daño Por Ailis Con el Lully Fire Se mete con todo Reventando el pango Es el body bag De Michael Mientras que el hook Show Para Knight En la parte superior Ese Roshan Que viene con la reflexión Que viene con el queso Va a caer Para el viola ruso Esta vez Si lo toma Y va a tener Doble crono Ojo con Garda Que se metió A la boca Del lobo Quiere buscar Y la muerte Puede llegar La agudota Que regrese Por un lado Por el otro Quiere meterse el nade Justamente con la crono El castigo Para Lumière Que cae Doble cataclismo Y la crono Mientras que arriba Faker Quiere meterse con todo Y ahora El castigo Pero Faker Utiliza el Jack Flash Mientras que aguantará El roll con el suelo Caga Por ahí Al pango Lierde Dfinit Blast Cae el Tally Y puede caer Faker Que retrocede ahora Le colocan todas las cremas El Jack Flash Defensivo Pero Faker Que cae en manos Die Budetta Ojo con el Hex Para Garda Y ahora Garda Que hay problemas Dfinit Blast Con Charles Meteor Solvain también Es el kill Para Slatems Va a jalar la marca Y va a aguantar La wey de Cripps En el medio Se mete con todo El castigo para Faker Le colocan ahora La crono Para dos Ojito que aguanta Pero Faker Recibe el castigo Con el de Finit Blast También mete oro Baca también Vitalin Menos de nave Es el kill para el bielorruso Mientras que ahora Lumière Se para con la cara Encuentra el escuadrón El retocede ahora El beikyung Con el vuelo réplica Ahora con el santo Defensivo también El surmine El castigo para dos El castigo ahora Del equipo de Faker Justamente que no coincide Como el rolly thunder Para atrás y para un lado Para el otro Guarding No le cae a nadie El hookshot Buscará ahora Slatems Otra vez con el crono El cataclismo Utilizado Le llega a tiempo Llega también Se come el queso El bielorruso Para atrás Vintageo a Lumière Prácticamente en problemas Le colocan El cataclismo De Slatems Es el buyback de Lumière Junto con buyback De Michael Y van a hacer Cuatro bajas Y cuatro buybacks El tercer equipo De Infinity Atraparon a X Que lo dejaron solo Y va a ser la muerte De Illich Y el equipo De Thunder Los infinitos Lo caerá con todo Por la parte superior Es la última barraca Que cae en la parte top Esos ruidos No se indican Ya los medoclips Para Thunder El Chaos Meteor Por parte de Slatems Mientras que lo vieron También a Garde Le colocan En el fondo De Michael Se va para atrás Hace el Only Fall Activado Para el jugador Garde que cae Ojo que también Nye Aguanta de Murcia Pero se come el queso Usamente el casillo Para Smiling Nye Coloca ahora La crono Pero perfecta Lo de Lumière Va a buscar por un lado Y por el otro Con Rolli Thunder Faker en la parte del medio Quiere buscar a Illich También posiblemente Este jugador Ojo con Solvine Hasta para más Faker En la parte del medio Y Faker que va a caer Con la crono Es todo Contra Lumière Que le colocan Es el Only Fall Baja Lumière Y es el clipe de Nye Se mete con todo El equipo del trueno Justamente para llevarse Uno tras otro En 59 minutos El equipo del trueno Con ese boy De Smiling Nye Va a voltear la partida Y 40 a 14 Termina el juego